Con una variada programación se conmemoró la afrocolombianidad en la Ciudad Señora. Fueron cuatro días de espacios para la cultura, la recreación, el deporte, entre otras actividades. Durante cuatro días, la población afro radicada en Guadalajara de Bugá tuvo un espacio social, recreativo y cultural en el marco de la conmemoración de la afrocolombianidad. Culminamos la celebración de la Semana de la Afrocolombianidad. Lo que hicimos fue conmemorar el 21 de mayo, que fue exactamente el día de la afrocolombianidad, donde se abole como tal la esclavitud, es la abolición de la esclavitud como tal, y la reivindicación de derechos del pueblo negro y del pueblo laofro. Entre el miércoles y sábado, esta población pudo hacer parte de una variada agenda de actividades, que incluyó a personas de todas las edades. Fue así como un grupo de niñas afro, que hacen parte de la Academia Staff Model Bugá, se tomaron el escenario, para mostrar sus cualidades en la pasarela. Realmente queremos agradecer la reivindicación, la inclusión en los programas, en el capítulo étnico, en el plan de desarrollo, que piensa mucho en el desarrollo de las comunidades afro de Bugá, en los diferentes asentamientos. Tenemos también la inclusión desde la gobernación, que también estuvieron presentes en la conmemoración, de algunos representantes líderes de la comunidad, deportistas, inclusión de la persona con discapacidad que promueve el deporte, como es el señor Carlos Marín. Con este tipo de eventos, se busca fortalecer el trabajo con la población afrobugueña. El día miércoles nos concentramos en la institución educativa Chambinbal, porque es la institución educativa que tiene justamente una plaza ennoeducadora, por la caracterización que se ha hecho a los estudiantes, como afros y como negros. Después tuvimos una noche deportiva el día jueves, el día viernes tuvimos una mañana de saberes culturales, en los que se premió a diferentes personas, y se hizo un reconocimiento importante por el legado social que han dado los consejos comunitarios, los deportistas, nuestros pintores, las personalidades como tal. Y el día sábado culminamos efectivamente con una realización de la parte cultural, gastronómica y artística. Estamos reivindicando los derechos de la comunidad afro en nuestra ciudad de Guadalajara de Bugá. En Guadalajara de Bugá son alrededor de 10.000 personas que están caracterizadas como población afro, las cuales están distribuidas en los corregimientos de Chambinbal, San Antonio y La Campiña, Pueblo Nuevo, El Vínculo y San Jonondo, estos ubicados en la zona rural plana del municipio, y la Comuna 5, que le integran 14 barrios del norte de Bugá. Uy, le han orto a Oloaiza, CNC Noticias, Bugá.